Música Bueno, concretamente esta expo que planteo en el Museo del Carmen hasta la fecha, es la expo más grande que he hecho y tiene varias cosas muy especiales, aparte de la sala central donde he traído un poco la idea de pintar arquitectura clásica con pintura contemporánea como dicen las iglesias, entonces es un poco unión de estas cosas que hago en el espacio público y de mis trabajos de estudio. Y también tiene otra cosa muy particular que me encanta y que me trae mucha nostalgia que he metido piezas antiguas y se puede entender bastante bien como aparece toda esta geometría en mi carrera. Música La calavera ha sido justo uno de mis iconos que me ha prosiguido durante toda mi carrera, yo creo, porque incluso antes de que pintara todo este rollo de geometría multicolor, hacía cosas como más ilustración, todo con línea plana y con estampado, sí que hacía allá y tal, de hecho hice una serie en Japón y en México y tal, y ya estaba la calavera presente, es porque digamos que mi trabajo es una especie de surrealismo pop contemporáneo pero con una influencia muy muy directa de las culturas ancestrales mexicanas, africanas y asiáticas. Música 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 Música